hola este vídeo es un poquito especial son tres partes como el anterior es un poquito largo así que por favor restaros hasta el final y en él vamos a hablar de las lagunas que el museo del prado es nuestro museo de referencia puede tener en sus colecciones he hecho un poquito de trampa porque yo he visto los vídeos de cipri y de y de abraham y entonces yo voy a soltar mi conclusión final detrás de ellos aprovechándome de lo que ellos han dicho así que por favor estar hasta el final yo creo que merece mucho la pena y aunque no conozcáis muy bien el prado creo que tiene reflexiones que merece mucho la pena tener en cuenta venga adiós hola a todos familia pasquinera bueno en las últimas intervenciones pues a alguien se le ha ocurrido que podíamos hablar de lagunas en museos no es decir como muchísimos museos tienen lagunas que pueden irse en sus colecciones entendemos que pueden irse salvando o no y aquí yo quiero hacer una reflexión que me parece que es muy interesante que es el tema de la tipología de museos no sé si sois conscientes de que cuando hablamos de un museo de bellas artes o de un museo de artes en general todos tenemos en mente pues a lo mejor los grandes museos no el love la national gallery de londres o el met en nueva york y evidentemente el museo del prado como muchos sabréis yo he tenido una vinculación muy grande y de muchos años con ese museo con el museo del prado y conozco relativamente bien su colección y por eso os quería comentar o hacer una pequeña introducción acerca de por qué el prado tiene las lagunas que tiene y es una cuestión fundamentalmente histórica que es que el museo del prado es un museo histórico que quiere decir que es un museo histórico pues que frente a los museos por ejemplo como van a ser los museos norteamericanos que son museos que se construyen a lo largo del siglo 19 y del siglo 20 y que van a surgir con la idea de crear colecciones que expliquen la historia del arte occidental o gran parte de la historia del arte occidental los museos históricos son aquellos que surgen por las circunstancias históricas de los países o de las zonas a las que pertenecen en el caso del museo del prado el museo del prado es un museo histórico porque reúne una colección que tiene que ver con los avatares históricos de españa el grueso de la colección del museo del prado es la colección real el museo del prado era un museo real pertenecía a los monarcas era su patrimonio cuando se crea en 1819 ya sabéis que el año pasado estuvimos disfrutando de su 200 aniversario cuando se crea en 1819 por iniciativa de isabel de braganza la mujer del rey fernando séptimo la idea era un edificio que estaba vacío el edificio que había construido juan de villanueva para museo para museo de artes de ciencias naturales perdón junto al jardín botánico se reaprovechará como museo de pintura y de escultura porque el museo del prado va a albergar las dos colecciones va a albergar la colección de pintura y la colección de escultura de los reyes entonces es la colección de los reyes que va a ver en esa primer museo pues obras que pertenecen a la colección real que van a reflejar esas obras el gusto de los monarcas entonces que vamos a tener pues fundamentalmente vamos a tener lo que coleccionaban los monarcas más o menos desde los austrias no desde carlos quinto que es cuando el grueso de la colección o la gran parte de la colección abarca no entonces a carlos quinto le gustaba tiziano y vamos a tener mucha pintura veneciana a felipe segundo también le gustaba tiziano y los venecianos y entonces tenemos una de las mejores colecciones de tizianos del mundo pero sin embargo casi no tenemos pues a lo mejor pintores del 480 italiano porque cuando coleccionaban los reyes españoles esos pintores no estaban de moda sin embargo lo que estaba de moda cuando en el siglo 15 por ejemplo en españa lo que estaba de moda era la pintura de los pintores neerlandeses es decir los pintores flamencos y entonces lo que sí que tenemos es una buena muestra de pintura flamenca mucha de ella llegada en el 16 pero producida en el 15 van der weyden el bosco y pintores hispano flamencos es decir pintores formados en la tradición flamenca mezclada no hecha en la península ibérica sin embargo pues no tenemos grandes obras de otros de los pintores del renacimiento italiano por ejemplo porque no gustaba a los monarcas de entonces los grandes monarcas coleccionistas van a ser fundamentalmente de carlos quinto felipe segundo y luego felipe cuarto que es el gran coleccionista y a felipe cuarto le apasionaba rafael y por ejemplo felipe cuarto va a ser el que se va a hacer con muchísimos de los cuadros de rafael que tiene el museo del prado con lo cual el museo del prado está dejando ver el gusto y la sensibilidad de los reyes también los regalos diplomáticos porque por ejemplo que tengamos obras de durero es porque se las regala a felipe cuarto cristina de suecia en un regalo diplomático sino no tendríamos obras de durero porque durero es un pintor alemán que no tiene vinculación histórica con españa con lo cual es la vinculación histórica la que hace crear la colección a esa primera colección se va a unir que tras la desamortización eclesiástica de 1836 se va a crear con los bienes expropiados a la iglesia el llamado museo de la trinidad o museo nacional de pintura que estaba ubicado en madrid en la calle atocha en el antiguo convento de la trinidad calzada por eso se llamaba el museo de la trinidad que va a tener esa colección pues fundamentalmente arte religioso fundamentalmente religioso de los conventos e iglesias de madrid y los alrededores con lo cual ahí lo que vamos a tener es una muy buena ejemplo de maestros del barroco madrileño que es cuando madrid digamos despega como como corte y completaba muy bien o va a venir a completar muy bien la colección del museo del prado cuando los dos museos se fusionen en el siglo 19 en la década de 1870 después de la revolución gloriosa de 1869 el museo nacional del prado se nacionaliza se hace nacional pierde la condición de colección real y al haber dos museos nacionales acaban fusionándose y acaban creándose uno solo con lo cual primer núcleo de la colección colección real segundo núcleo museo de la trinidad arte religioso fundamentalmente los grecos vienen del museo de la trinidad por ejemplo que eran todas las obras del retablo de maría de aragón no muchísimos cuadros de carreño de coello de ricci vienen de ese museo de la trinidad venían a completar muy bien la pintura de los de la colección real y luego tenemos que en el siglo 19 se creó el llamado museo de arte moderno que fundamentalmente lo que hacía era comprar para el estado cuadros de los artistas que ganaban en las medallas de las exposiciones de bellas artes y ese museo de arte moderno que estaba situado en el edificio para biblioteca archivos y museos que actualmente es el museo arqueológico nacional mam y la biblioteca nacional pues ese museo ese museo de arte moderno también se integró en las colecciones del museo del prado y de ahí viene el grueso de la colección de pintura de 19 del siglo del siglo 19 en el museo del prado pintores que sobre todo van a hacer pintura de historia que era lo que más se pedía para las exposiciones y pues luego paisajes retratos y otros géneros de ahí viene también otra gran parte de la colección y luego a partir de finales del siglo 19 va a haber donaciones y legados que van a ir incrementando la colección pero lo gordo de la colección es la colección real por un lado museo de la y esos legados por ejemplo el fondo villa excursa el legado ramón de razu el legado de cambo que es importantísimo y fundamental y muchos otros que también va a haber en el siglo 20 e incluso en el siglo 21 no los últimos legados que hemos podido disfrutar no el legado de arango o el legado barefisa estas pequeños legados lo que van haciendo es añadir enriquecer la colección por ejemplo francés cambo que era un político regionalista catalán lo que va a hacer es incorporar cuadros que él consideraba que el museo del prado no tenía el museo del prado no tenía botticelli pues compró botticelli y los cedo al museo del prado esa va a ser la última manera de tal manera que los grandes vacíos del museo del prado son porque la historia de la creación de su colección pues no ha favorecido que entraran en el museo cuando el gobierno español compraba cuadros en el siglo 19 se los compraban los artistas que se presentaban a los concursos de la academia de bellas artes de san fernando con lo cual tenemos cuadros de fortún o de rosales pero no tenemos ningún impresionista francés porque no lo compraba el estado no es o eso no se compraba por parte del estado al igual que de barroco tenemos muchísimo barroco italiano porque españa tenía posesiones en italia durante todo el siglo 17 que le permitía acceder a esas colecciones pero tenemos muy poquito pues de pintura por ejemplo francesa tenemos algo pero muy poquito sobre todo pintores franceses que viven en roma casi nada de pintura inglesa por ejemplo por lo mismo por las relaciones históricas con lo cual está muy bien cubrir esas lagunas está muy bien generar todo este tipo de museos que abarquen muchísimo enriquecer las colecciones pero está muy bien también saber el origen de por qué las colecciones son así y por qué no yo os he traído el ejemplo del prado pero esto es extrapolable a muchos otros museos no todos los museos que tengan esa condicional condicionante histórico van a tener ese mismo problema bueno encantado de que de que dejéis vuestros comentarios tanto aquí en el canal de youtube como en nuestro canal de instagram canal pasquino o en nuestras redes sociales ya sabéis que podéis encontrar mucho por twitter y espero haberos pues bueno he traído un poquito conocimiento aunque esto creo que es conocido hasta luego chao hola paskiners qué tal estáis soy abran bienvenido a otro vídeo del pasquino qué tal la cuarentena cincuentena bueno la ciencia que ya queda menos pues hoy vamos a hablar de un tema que hemos que hemos hablado muchas veces en twitter seguro que alguien de los que está viendo esto ha participado en esos debates que son las lagunas que hay en la colección del prado el prado por sus cuestiones históricas tiene ciertas lagunas de diferentes épocas zonas autores que no precisamente por eso no están representadas en un museo tan importante y no tiene una colección tan enciclopédica como si puede tener la national gallery o el louvre pero bueno tampoco quiero empezar diciendo dos cosas que tampoco me voy a quejar de la colección del prado que es magnífica porque por ejemplo somos el museo del mundo con más obras de rubens y estamos a un band y por lo que por lo que comentó hace unos días gerardo gilsam estamos a un band y de ser el museo con más obra de band y de puntos ya somos el primero de rubens el segundo band y pero después tenemos unas lagunas que se podría solventar pues acudiendo a subastas ya que con donaciones pues bueno no no han llegado donaciones del nivel esperado a ver a todos nos encantaría tener en el museo pues obras de van Eyck de petrus christus sobre todo las que estaban en españa nos encantaría tener obra de ingres de otro francés del desierto un jerome hace falta un jerome o dos 19 los que hagan falta pues a todos nos encantaría tener pero yo creo que que hay dos lagunas bastante amplias en la colección que es la pintura del 480 y la pintura holandesa que son las dos primeras exposiciones que se hicieron durante el bicentenario que fue la de frangélico y los inicios del renacimiento y miradas afines pues bueno sobre el 480 en la sala que creo que es la 56b que es donde están los tres botichelli los tres frangélico el manteña el antonelo da mesina creo que está luini también y bueno alguna obra más antoniatso hay dos o una que no sé si es antoniatso o antonatso bueno corregirme es una colección que por esa parte cogea vamos a ver a todos nos encantaría tener obra de cribelli tener más mesina más manteña tener guirlandaio nos encantaría pero eso es imposible porque no sale a subasta un berroquio no sale a subasta y cuando sale son cifras disparatadas pero por ejemplo voy a hablar durante este vídeo de dos subastas que han salido en sócevis en enero pues en una de ellas ha salido una obra una virgen con el niño de taller de berroquio que no es berroquio es de taller de berroquio de una muy buena factura voy a poner debajo los los enlaces a las dos subastas para que veas después veas todos los lotes y sepas a cuál me refiero pues este taller de berroquio se remató por cuatrocientos y mil dólares pero bueno es una obra bastante buena sin ser una virgen propia de berroquio de las típicas de botticelli sería un detalle poder conseguir la donación del botticelli de los cambo que verá bueno gracias a ellos están los otros tres las tres tablas de la historia de nastalio de lionesti pero bueno al final pedir es gratis pues sobre el 480 eso no me quiero meter más porque al final es complicado que se consiga ampliar la colección pues por lo que digo no salen a subasta y las donaciones al final son complicadas y sobre pintura holandesa si visualizamos la sala de pintura holandesa del prado que es la 76 está la judith de rembrandt los bodegones de claes y de claes edad la judith de solomon de braille el bodegón la naturaleza muerta de stein beig bueno hay el gallo muerto de gabriel metzu hay buenas obras muy buenas hay poquitas creo que hay 17 18 expuestas bueno hay algunas que son muy buenas pero claro vamos a la web del prado y ponemos pintura holandesa siglo 17 y hay cuatro obras en el almacén que no sé por qué están en el almacén que son la petronella de verd de grater boh vale es de gran grater boh hijo pero es una muy buena obra y muy característica de ese periodo después está él el santo leyendo a la luz de la vela que le encanta a luis pastor bueno y a mí y a cualquiera que lo vea de es 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 en este que es link en nunca me acuerdo del nombre nunca me acuerdo del nombre lo pondré lo pondré en el pondré el enlace de la pintura holandesa que hay en el parado en abajo del vídeo que más después hay otra obra de un filósofo que no recuerdo el nombre que es muy bueno que tiene un estilo muy rembra muy jan lievens no es ni de rembra ni jan lievens pero que podría estar en la en la en la sala y después esto que es una cosa que yo no entiendo que es que la pintura holandesa es muy característica de los bodegones y las naturalezas muertas eso lo sabemos en sala está el gallo el gallo muerto colgando de una pata de un hilo de gabriel metro pero es que en el en el almacén hay unas vacas de paulus pote y todos sabemos que si algo representa la pintura holandesa son las vacas las marinas los barcos los prados y es que son el prado no hay parece que no guste y tenemos uno bastante bueno sin restaurar lógicamente en el almacén y debería estar en sala y yo creo que en la sala hay algunas marinas que no tienen la calidad que tienen estas cuatro obras que estoy citando se podrían sacar estas cuatro guardar cuatro o guardar dos o tres o cinco las que hagan falta dependiendo del espacio y yo creo que la colección simplemente con lo que tenemos en el museo estaría mejor amalgamada más completa más variada porque las marinas estas querido que se podrán retirar cuatro es que hay cuatro que son prácticamente iguales y no tienen una calidad o sea no son de van ruiz dale por ejemplo que es lo que haría falta en el museo van ruiz dale otro rembrandt se lea la leche pero es imposible a no ser que abello done el que el que compro por 18 millones de dólares hace poco claro el prado no tiene 18 millones de dólares si no los tenía el año pasado pues ahora con esta situación que se nos avecina pues va a ser imposible obra de jan lievens sería una maravilla de jan lievens tener no sé más bodegones aunque bueno con clara peters no clara peters es holandesa pues flamenca bueno no me lo tenéis en cuenta son cosas del directo yo creo que en esas cuatro sacarlas estaría bien y después en subasta que luego las ves en los links de abajo han salido ahora ha salido hace este enero una obra de de hals estudio borrachín con un con un como con un ánfora que se ha rematado por medio millón de dólares pues es una obra de hals hals estudio vale pero sería muy bueno para amalgamar la la colección para ampliarla no lo sé qué más ha podido salir han salido bueno esto lo pongo como pincelada también en vedutas también estamos bastante cojos y salen guardis salen canaletos unos precios desorbitados de dos millones cinco millones siete millones de dólares eso es imposible pero en una de estas subastas lo verás ha salido una vista del palacio ducal de venecia del estudio de canaleto de una calidad fantástica que podría incluirse en la colección también al final bueno yo esto lo estoy diciendo desde mi opinión personal mi gusto mis creencias y después desde mi ignorancia que esto es lo que se ve público lo que yo veo lo que podemos ver todos en la web de christis de socevis o de casas de subastas no sabemos lo que hace el prado por detrás no sabemos si él lo ha intentado y no ha llegado a conseguir a conseguir ningún lote pero vamos yo creo que es algo que se podría se podría solucionar porque el prado cuando recibe donaciones bueno pues son siempre agradecer aunque sean rianchos son de agradecer pero no para exponer son de agradecer muy bien gracias al almacén o a un museo aquí en santander que aquí que más que yo que tener cosas aquí que ver lo que no se puede es con las donaciones por ejemplo la donación de la profesora comprar no sé ni lo que se compró es que ni lo sé o sea no lo sé como si compras un madrazo que lo puedas pero es que otro madrazo otro luis de morales no hacen falta esas obras no hace falta ya están bien representados y aparte son autores que no 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 aportan o sea con tener 10 por decirte 10 de madrazo igual hay 50 ni lo sé ya es suficiente no hace falta un 51 veta por un hals veta por uno aunque sea de estudio veta por un ruiz dale veta por un mira me estoy acordando ahora que también ha salido en esa subasta un retrato de un hombre que es un estudio para una obra posterior de ruben de rembrandt por ciento y pico mil dólares pues bueno mejor que nada tienes una obra de estudio de rembrandt que bueno te puede compensar muy bien con el resto de obra que si tienes con la judith lo pones entre la judith y el filósofo que tienes en el almacén bueno pues estaría bien al final yo creo que no sé si es por esto esto es una crítica no sé si es por pasotismo no sé si es por no sé porque da igual porque esto es lo que hay y con esto tiramos y no lo sé no lo sé porque es lo que digo igual sí que se intenta así que se pretende conseguir algo pero es que cuando se ve que se consigue algo son cosas que no necesitamos o sea que no necesita el museo más obra de 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 morales más obra del final del gótico no entiendo el sentido de seguir por esa vía cuando hay lagunas evidentes que podrías conseguir una obra una tabla renacentista de un de una virgen de autor x que no sea el martini que tiene el tisen que sería una maravilla tenerlo bueno el tisen uno de ellos de tita pues bueno podrías intentar compensar un poco lo que lo que lo que hace falta en el museo yo creo que eso es una manera inteligente de ver las cosas no quiero decir que lo que no se haga sea inteligente pero creo que no es correcto o acertado es mi impresión así que bueno esa es mi opinión lo he dicho todas las obras que estoy diciendo voy a poner los links abajo para que para que las vayas viendo vete recordando los nombres del halsi estudio el estudio de canaleto estudio de rembrandt el taller de verrock y bueno eso están por ahí y nada espero que compartas mi opinión o si no la compartes lo digas en los comentarios aportes digas lo que lo que creas conveniente si no te ha gustado lo que lo que he dicho también me lo digas y nada seguimos ahí conversando seguimos aportando espero que a mis compañeros de la familia del pasquino también les haya gustado este este vídeo y os hago una pregunta en relación a esto y en relación a las subastas que es un tema que vamos a seguir hablando porque es algo apasionante a mí me encanta aunque siempre se crea que es algo de elevadas esferas que es cierto porque al final son quienes compran pero es un mundo apasionante es un mundo que está está muy bien muy bien yo me he hecho estudiantes haciendo obras de arte en tribunales precisamente por eso porque me gusta el mundo de las subastas aunque no me he dedicado a ella de momento así que la pregunta que os quiero hacer a los pasquineros a la familia pasquinera luis miguel ximena mónica cipri es si que creéis que debería hacer el prado con estas lagunas así que nada seguimos hablando y un saludo bien ya habéis visto a cipri explicando la historia del museo el prado de su formación y cómo hemos llegado a este punto ya hemos visto lo que opinan ahora de las cosas que enriquecería mucho el museo el prado y ahora os digo yo lo que pienso el luis de hace dos o tres meses hubiera dicho si habrá mal y te falta esto y te falta lo otro y mira tal pero el luis de de 2020 por llamarlo de alguna manera digamos que ha reflexionado mucho sobre este asunto y yo creo que cualquier adicción al colección del museo el prado que continuamente se añaden cositas son para mejorar el banquillo es imposible es imposible casi 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 imposible que se done o que se compre un cuadro que le haga frente a las grandísimas obras de arte que tiene el museo el prado es comprar si esto fuera el real madrid por llamarlo de alguna manera porque está en madrid sería para adornarlo al filial las adicciones que se meten yo no creo que necesite nada sinceramente mire es hombre pero es que me falta un tal cual creo que siempre ha explicado muy bien que este no es un museo universalista no pretende explicar la historia del arte es un museo con una cara con una personalidad muy propia debido a su historia y creo que eso es algo a conservar no creo que debiéramos poner una pintura egipcia luego una babilónica luego una romana y luego nada para explicar toda la historia de la pintura porque eso no es el museo del prado que creo que debe hacer el museo del prado creo que puede mejorar mucho y es primero ya lo dije en otros en otros sitios que es haciendo una sala o salas para familias para 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 niños para tener una conexión emocional con el museo desde muy joven y cada vez que pases por ahí decir yo quiero llevar a mis hijos porque yo me lo pasaba muy bien ahí de pequeño y no sólo eso es ya fidelizar desde el principio sino creo que por fin deberían abrir el melón que tienen un buen melón ahí y creo que es el momento adecuado y no se gastarían tanto de poner en contexto las obras y con que me refiero a eso me refiero a poner dibujos preparatorios poner grabados poner en las cartelas un poco de si se sabe el contexto y los marcos originales por lo menos aunque solo sea un diagrama de cómo eran y así yo creo que sería una experiencia más rica aunque no estuvieran juntos aunque los dibujos estuvieran aparte en una sala controlada con luz aunque tuvieran que estar detrás de vitrinas aunque todo eso yo creo que el prado tarde o temprano terminará haciéndolo porque los dibujos son una gran gran parte y los grabados de la historia del arte los fondos del prado son increíbles son buenísimos y no se ven y yo creo que tenemos la tecnología y los medios para poder empezarlos a ver aunque sea rotándolos cada poco aunque sea un montón de cosas pero ya sé y los que lo hayan visitado últimamente saben que en las exposiciones temporales ya se está haciendo así se está poniendo las obras en contexto se está poniendo junto a lo mejor a libros que hablan de esas obras junto a cartas manuscritas están poniendo en no un vacío como ahora que se ponen todas en fila todos los cuadros en fila y ahora lo ves 20 riberas 50 no 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 reba pero rubén sí y yo creo que aportaría más menos colección de cromos y más de poner las cosas con su propio ambiente por ejemplo de alguna manera de todas maneras quiero felicitar a todos los trabajadores del museo están haciendo una labor increíble les esperamos con los brazos abiertos cuando cuando abran a ellos y a los de todos los museos grandes o pequeños que estén por España y por el mundo que es una situación muy difícil para ellos desde aquí todo nuestro abrazo de los pasquineros y pasquineras y gracias por estar ahí y gracias por mantenerlo abierto aunque solo sea virtualmente porque nos hacéis muy felices con vuestro trabajo y saber que pensamos mucho en vosotros adiós